A veces quiero contarte lo que me ha pasado hoy Donde fui a jugar, las cosas que comí, también el golpe que me di A veces quiero decirte lo que yo siento por ti Y cuando llegas tú me dejas sin hablar y dices ándate a dormir Dame tiempo, solo un tiempo Para poder compensar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder compensar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder compensar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder compensar, tengo poco que decir Un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame tiempo, solo un tiempo Para poder compensar